Este programa es presentado por Buenas tardes, 12 y un minuto de un miércoles 24 de mayo, el día que Venezuela se quedó sin gasolina. De inmediato me voy a establecer contacto con Andrés Velázquez. Andrés Velázquez hoy pone una foto de una larga cola y tiene información al respecto. Andrés, ¿cómo está usted? Gracias por recibirnos. ¿Qué nos puede informar de la gasolina? Leopoldo, buenas tardes. Bueno, gracias por este contacto. Bueno, lo que estamos viviendo con la gasolina en Venezuela es dramático. Voy a ponerlo en tono alto, dramático lo de la gasolina. Cualquier ciudad de cualquier estado de Venezuela está hoy paralizada en colas porque Venezuela no tiene gasolina. La refinería del Palito paralizada. El refinería del Palito paralizado está prácticamente paralizado con 25 o 30 por ciento de producción. La situación es grave y más grave aún cuando, bueno, nos tenemos que enterar que este país petrolero, que de ser, de tener la empresa petrolera más, una de las más importantes del mundo, calificada en un cuarto lugar a nivel mundial, reconocida de esa manera, hoy tenga esta empresa, el país que estar comprando gasolina fuera de Venezuela para poder distribuir algunos pocos litros. Te doy este dato. En Ciudad Guayana, por ejemplo, la gente hoy, hoy miércoles 24, está haciendo colas para el número que corresponde el día viernes. Es decir, esto es una tortura, lo que le hace el régimen, lo que le hace Maduro al pueblo de Venezuela. Aquí se expende gasolina en toda Venezuela por número de placa, pico y placa. Un día sí, un día no. Y ahora prácticamente paralizada toda la situación en todo el país han pasado las bombas o estaciones de servicio que servían a precio subsidiado en el cual entraba el transporte público. Bueno, eso también se eliminó y han pasado prácticamente todas las estaciones de servicio a precio dolarizado. Ese es el drama de hoy día y el sufrimiento del pueblo venezolano, Leopoldo. Nadie puede entender que un país con una producción petrolera que alcanza a un millón de barriles no se quede sin gasolina. Es decir, el negociado que debe haber detrás de la industria para que se paren las repinadoras más importantes debe ser gigantesco. ¿Cómo es posible, cómo explicas tú que un país productor de petróleo que llegó a producir 3 millones de barriles diario no tenga gasolina hoy en día? Así es. Es una vergüenza. Por eso te digo, da pena ajena. Y eso tiene nombre y apellido. Nicolás Maduro, siendo además el iniciador, el que hizo la antesala de todo esto, uno de los padres de la destrucción de esa importante industria petrolera del mundo, como era PDVSA, Hugo Chávez Fría, el régimen de Hugo Chávez, y ahora agravado, por supuesto, con Maduro. Y nadie puede pensar hoy día en su sano juicio que esta gente que tiene este país en el caos va a sacar de abajo esta industria petrolera. Hoy PDVSA es el reflejo de la destrucción de todo el aparato productivo nacional. Eso es lo que representa PDVSA hoy día para todos los venezolanos. Y te podrás imaginar, entonces, la situación de sufrimiento que vive el pueblo, es muy grave, muy grave. Pero primero recibe, primero recibe Cuba, primero recibe Cuba gasolina de Venezuela que los propios venezolanos. Imagínate, lo más grave todavía. Así es, porque le regalan a Cuba. Porque no les importa la suerte del venezolano. Como no les importa la suerte de los trabajadores, para agregar otro elemento de sufrimiento y de drama que vive el país, el salario mínimo hoy es de cuatro dólares. Menos de cinco dólares. Y los pensionados, eso es lo que cobran. Los maestros llegan a 30 dólares al mes. Los trabajadores de cualquier empresa del Estado, bueno, están pasando las de Cayin. Es un verdadero viacrucis lo que vive hoy el pueblo venezolano por falta de gasolina, porque la canasta básica familiar alimentaria superó los 500 dólares, 526 dólares mensuales cuesta la canasta básica alimentaria familiar. Y una pensión hoy día está en cuatro dólares y medio. Esto es una situación grave. Y para completar, entonces tenemos esta situación dramática del tema de la gasolina, donde prácticamente todo el país se mueve con gasolina, porque también se robaron los dineros del sistema ferrocarrilero que iba, según ellos, a estar listo para esta fecha. Bueno, imagínense ustedes. La situación es grave, Leopoldo, muy grave y grave más por saber que esto es producto de la negligencia, de la falta de eficacia de parte de este régimen y que la corrupción, el saqueo y no ninguna sanción, o como ellos intentan decir, es responsable de esto, el saqueo, la corrupción nacional, es lo que nos tiene en medio de esta situación. Por eso es que cuando hablamos de la posibilidad de cambiar la situación en el país, se nos torna para nosotros urgente, urgente, y es el grito que al fin de cuentas hoy día recorre a toda Venezuela. Maduro, vete ya, fuera Maduro. Eso es lo que cantan los canticos de los trabajadores y los educadores en las calles cada semana en Venezuela. Andrés, una pregunta técnica. ¿En Fuertetíuna hay gasolina? Sí hay, allí sí hay. Allí hay gasolina. Eso se la reservan. Recuerda que aquí se reserva para el Estado, para la burocracia oficial y para la Fuerza Armada. Bien, gracias Andrés Velázquez. Gracias, Leopoldo. Un gran abrazo. Muchas gracias. Por cierto, los cubanos no entregan la gasolina. Comercian con la gasolina. No es para los cubanos. ¡Re pausa! Así es que se gobierna. Así es que se gobierna. Ya ven.